Como en el mundo entero, el coronavirus surge de repente. Nadie tenía información, ni siquiera de las condiciones de transmisión, de dónde se originó, cómo debíamos enfrentarlo, cuáles eran las medidas epidemiológicas, los tratamientos, los medicamentos. Y por eso al inicio se muere tanta gente. Y yo pensaba, bueno, nos sorprendió en medio de unas elecciones que de manera imprudente todos los partidos políticos quisieron en las municipales porque la gente es conejillo de India, es rata de laboratorio, carne de cañón, ovejas que van al matadero cada cuatro años y lo llevaron como pendejo a que todo el mundo se contagiará y por eso se contagió. Y pude observar en el inicio, y yo con eso estaba justificando al Estado, yo dije, bueno, no hay estrategia, no hay nada, a lo mejor están actuando con las pocas armas que tienen. Y me comencé a dar cuenta que todo forma parte de un plan maestro. Me explico. Al inicio, cuando tenían que hacerse más pruebas, porque estaba la mayor cantidad de contagiados y la mayor cantidad de propagación de la primera curva, del primer tope, de la primera tasa de crecimiento del virus, en ese mismo momento, entonces el gobierno decide, vía a este ministro que no lo conocía ni en su casa, más político que médico, lo he dicho yo mil veces, menos gerente y más de magobo, comenzaron a aplicar las pruebas doscientas, trescientas. Ustedes recuerdan que yo comencé a insistir aquí un simple abogado y periodista, pero por Dios, tiene que hacer más pruebas en los lugares donde hay mayor foco de contaminación, lo que ellos llaman cerco epidemiológico, que yo ahora por eso lo quise titular circo epidemiológico, porque lo que debió hacerse al principio se está haciendo ahora y las pruebas le estaban haciendo en cuenta gota, trescientas y cuando más llegaron, llegaron a ser quinientas. Por eso ustedes ven y los estándares establecían de acuerdo a la población que tenemos y a la cantidad de contagiados que tenían que hacerse mínimo dos mil pruebas al día. Pues bien, supongo a usted que se hubiesen hecho las mil pruebas que ellos están haciendo ahora, dice, que han llevado a que llegara a cuarenta y siete mil, pues tuviésemos más de sesenta mil y eso hubiese dado una idea a nivel estadístico para establecer capas comparativas. A partir de ahí me comencé a dar cuenta que era un plan del PLD y que todo formaba parte de su estrategia de su permanencia en el poder y que estaban utilizando la pandemia desde el punto de vista político en lo que el pueblo estaba durmiendo la oposición desconcertada y ellos con un plan maestro. Y eso es muy sencillo de determinar el plan maestro. Hay una relación que ha dicho el mismo ministerio y yo me tomé, yo no escucho las plumas de burro que se hablan en esa rueda de prensa. Ya a nadie le importa. Incluso yo le voy a presentar a ustedes unas imágenes con un video de que él llegó al Gran Santo Domingo. Le dijeron, trae comida, que aquí lo que tenemos es hambre, aquí no queremos pruebas. ¿Qué viene? Después de 60 días, trae comida y tuvo que salir rápido ahí porque comenzaron a vociferarle malas palabras y de todo esto el pueblo ha cansado y lo que todo el mundo tomó en la hora de prensa, de figurejo, que descubrimos que desde la casa, en la letrina, en la habitación, sentado en una vacinilla, ustedes podían hacer un programa y ya todo el mundo era periodista. Los recoge basura, los... No estoy menospreciando a nadie, le estoy diciendo el oficio que cada quien debe tener, los que me limpian los zapatos. Bueno, y todo el mundo, periodista, comunicador, y entonces viene la gran ola de desinformación. Ojo, con las redes sociales y las grandes bocinas y comenzaron a hacer el trabajo. Improvisado, no planificado. Se comenzó a aparecer y ni siquiera se dieron cuenta del mismo trabajo que le hizo Leonel a Hipólito Mejía en el 2004 y le crearon el término el PPH, el PPH y los colmados y generaron a través de toda esa bocina repitiendo todos los días, todos los días, todos los días y se generó una situación que ellos mismos le crearon además de la torpeza y la mala administración de Hipólito que por Burre le pasó eso. Además de su ambición de medida por querer ir por una reelección y Leonel se metió en el medio entre la desmitad que había por el pugilato entre Miguel Vargas Maldonado y Hipólito Mejía que pasan al zapacón de la historia porque entre los dos tienen el mérito de destruir el partido revolucionario dominicano y convertirlo en una entelequia. Ya no es el partido del hacho encendido sino del fósforo apagado. Por eso es otro tema. Y comenzaron la bocina como están ahora. Comenzaron la bocina. Saen la mañana que van a cerrar el país y todo el mundo para los supermercados. a contagiarse en cantidad y viene el negocio de la tarjeta solidaridad de la tarjeta fácil a jodienda pal van reserva y todo el mundo a contagiarse otra hora de contaminación. Y la desinformación imperando y las bocinas pagas en las en los medios nacionales que son muchos de hecho he dicho que el 90% del país cuidado y ahora el 99% está comprado para el gobierno. Y escuchan ustedes esos comunicadores que tienen sueldo de 2 y 3 millones repitiendo y diciendo como escuchaba yo ayer a uno que yo creía ilustre a un tal José Laluz diciendo ya el Penco y Luis Abinader tienen un 2.2% de diferencia. Eso es y por eso ustedes ven un reguero de encuestas que lo están colocando en el primer lugar cuando ellos saben que el Penco de ellos no ha podido arrancar y si el Penco de ellos tiene un 25% póngaselo como mucho y quieren llevarlo a un 30 si llega a un 30 a las elecciones sería un milagro porque no ha podido arrancar de un 25. El hombre torpe en el manejo del lenguaje con sus falencias han producido ahora un miedo de marketing. Usted abre un celular usted abre una laptop usted abre una computadora y lo primero que aparece Gonzalo te ayuda Gonzalo contigo Gonzalo aparecen todas estas mujeres llorando no estoy diciendo que algunos casos no sean de verdad pero para mí eso parece un marketing político porque solamente acuden a Gonzalo mira yo estoy aquí ven búscame y ahí está la misericordia del pueblo y que hombre más bueno lo fue a buscar ser marketing preparado políticamente y por qué yo digo que han utilizado el COVID-19 para su campaña porque lo han empleado en dos fases yo he dicho que si usted estuviera y voy a dar una realidad estadística que obedece a un análisis que yo hice que puede ser no verdad pero obedece a algo lógico que yo me senté a hacer numerito y ni siquiera lo consulté con el ingeniero que es el que sabe de eso con mi hermana administradora de empresa y me senté solo ahí a sumar porque yo todavía los periodistas creen que solamente son ellos decían que solo habían sabían que pensar y articular palabras yo me senté ahí articular entonces yo decía el promedio que inició es el mismo que está ahora que se ha mantenido en un nivel de contagio de un 25 a un 33% y en todas las pruebas que se hace eso es lo que ha salido tanto es así que cuando visitaba la página del gobierno visitaba el ministerio decía que había una tasa ocupacional de los hospitales en las camas de un 38% entonces era muy fácil establecer al principio por un principio de estadística la cantidad de infectados con la cantidad de recuperados y si usted tiene que hay un tercio que está infectado y tiene dos tercios dos terceras partes que se ha recuperado pues usted tiene que sacar como conclusión que de 10 millones de habitantes si usted taca un tercio estamos hablando de que hay 3 millones de personas contagiadas calladitas en el país y cómo va a ser eso dirá usted si porque lo que y eso ojalá que hicieran algún tipo de prueba para que me dieran o no la razón que hicieran la prueba de los famosos anticuerpos yo le aseguro a ustedes que los que nos quedamos en casa y permanecimos en cuarentena tranquilos sin ser llevados a los centros de retención que no son rentos de recuperación nada que la gente lo ve como cárcel y yo voy a poner eso a repetirlo para fortalecer mi comentario ese manejo tenerario de eso era para eso precisamente haciendo las pruebas de manera selectiva y yo lo había expresado y manteniendo eso ahí y por qué yo digo de los 3 millones ah entonces esa cuestión que prácticamente a todo el mundo le va a dar como la gripe pero hay una salvedad que si se hiciera y no se ha hecho como ha pasado en otros países determinar que los que hemos permanecido en la casa a lo mejor hemos pasado sin problemas por eso la gente decidió quedarse callado administrar sus medicamentos en su casa enterar sus muertos y dejar todo eso así la mayor parte de los que hemos estado en casa yo les aseguro a ustedes que hemos desarrollado los anticuerpos porque la mayoría no ha dado el COVID-S que es como una gripe y ha pasado sin ninguna eventualidad grave como el evento de resfriado común sin darnos cuenta y lo que pasó eso y lo que están en la casa y que pasaron eso han desarrollado los anticuerpos y esa es la manera creando grupos de resistencia que han desarrollado los anticuerpos para frenar pero no lo que hacen es un aparataje de agarrar y fumigar yo le pregunto a ustedes ustedes creen que esa cuestión de la fumigadera va a servir para algo no yo le voy a preguntar al ingeniero a ver si yo fallé en mi cálculo que el ingeniero debía esa cuestión de agarrar y comenzar a desear un desinfectante como que va a echarle mi tolí una cocienticita más con cloro para limpiar eso no hace nada porque le digo algo cuando usted escupe o estornuda y eso cae al suelo se va a aparecer con el sol mida la temperatura y dígame si me he equivocado usted que ha mido la temperatura no está sobre los 50 grados centígrados sobre los 50 grados celsius no la del piso la carretera hay gente que dice que cuando aprieta el calor sobrepasa los 50 a los 60 puede llegar hasta 104 mata el virus en un minuto el truco está en las condiciones de andar pegado estornudando tosiendo y hablando de la gente que está pegado y eso solamente ha beneficiado a los grandes comercios por eso los chiquitos han abierto media puerta y se han dado cuenta y han comenzado a vender y hacer sus cosas porque aquí hay monopolio pero está manejando todo para que el PLD tenga el empresariado establecido y eso entonces tiene una doble intención ¿cuál es el doble frente? porque el PLD no es el PRD el PRM el PLD no es el PRD es un conjunto de locos viejos esta gente han estudiado y se bajaron cuando Juan Bo fundó su niña linda el partido de la liberación dominicana agarró un grupo y supo elegirlo digo déjame escoger a estas personas que obedecen a una formación tradicional que tienen un nivel de conocimiento filosófico intelectual agarró metió en un grupo a Lidio Cabez Jorge Botello ahí ¿cómo se llama? el que dirigía a aduana Miguel Coco y ese grupo ahí agarró un grupito de Pacoredo tú sabes que Pacoredo aquí especialista en preparar sus asuntos revolucionarios anarquistas su bomba su estilo y sus cuestiones todo el mundo sabe que eso es así ni siquiera ¿quiénes estaban ahí? oh Dios Miguel Fernández Danilo Medina Felucho Jiménez Jaime David y ese grupo ¿qué es lo que yo quiero decir? ellos tienen una estrategia la rocina por un lado miedo eso es lo primero hagan muchas pruebas porque es lógico que yo estoy harto de decir que ya implementaron los laboratorios la clínica ambulante los hospitales la prueba si usted hace más pruebas van a salir más positivos y ese es el primer elemento le metemos cuco a la gente miedo para que no vaya a votar porque los que sí están seguros que van a votar son a los que ellos le han dado la tarjeta creen ellos la tarjeta solidaridad la cuestión fácil le han llevado el bono y que están manteniéndolos ahí y que tienen esos dos milloncitos de gente ahí y ellos dicen la gente de la clase media no se va a llegar porque la clase media no va yo tengo 16 años que no voy a votar estaba pensando que no y yo le paso todas las llamadas ahora no se preocupen estoy terminando es bueno que escucharan que parte de la ignorancia es el pueblo que olvida su historia y la repite y eso es parte ahí el miedo es la primera estrategia si vamos a lesiones el 5 de julio metiéndole miedo extendiendo la cuarentena la gente cerrada ellos manejando los recursos de las ayudas Gonzalo manejando el Estado con las ayudas y toda la publicidad vida y por haber que llega de manera subliminal y que llega así tranquilita que cuando tú abres un ring de cualquiera yo estoy para ti ahí está Gonzalo dime dónde tú estás ahí tú estás en Jamaica te voy a buscar no te preocupes con mis aviones yo Superman con la capa te voy a buscar lo tengo todo y no ha pasado cuando pase la nube contaremos las estrellas las compañías que para licitar se crearon en 24 horas y se estableció una mafia con la mascarilla con los guantes con las pruebas PCR las pruebas rápidas y un manejo total desde el Estado hasta el manejo de las ayudas en medio de toda esta pandemia nosotros pedimos prestado al Fondo Monetario Internacional 800 millones de dólares 650 de último y 150 antes para endeudar más por si acaso y ahí está el primer el primer frente con miedo cerramos cerramos la diáspora que deben discutir eso para que el dominicano o el extranjero que odia al PLD vote no debieron dejarse meter ese chuflai para que voten y por eso hay que la diáspora que no se puede la situación que tiene Italia Estados Unidos España Francia no 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 habiliten esa cuestión porque si van a votar vamos a votar vamos a votar vamos a votar todo el mundo a votar díganle a la Junta que garantice los protocolos para que la gente no se contagie manteniendo como hacen en el paisito chiquito como en Costa Rica dibujenle un circulito y ponganle un número de distancia y